¿Qué es la invitación? Es medio desconocida la historia, a pesar de que está muy cerca de Libertad y es un patrimonio muy lindo para ver, la invitación está hecha. Y aparte, la Escuela Agraria mantiene vivo eso de la capacitación y demás para todo lo que es el mundo agropecuario, ¿no? Por eso me parece que está bueno también que se sepa todos los conocimientos que se transmiten desde acá. Sí, me parece perfecto lo que decís, porque el agro nuestro requiere personas, hoy por hoy requiere personas con nivel educativo y calificados para distintas tareas. Y creo que la Escuela Agraria es el lugar apropiado para esos jóvenes puedan adquirir esos conocimientos que se necesitan al día de hoy. Así que, bueno, están abiertas las instalaciones de estos días, que aprovechen alumnos, padres, toda la comunidad, en fin, para visitar, conocer y, bueno, y promocionar nuestros cursos también, que creo que son de vital importancia para el agro uruguayo. ¿Cómo va a ser la dinámica de las actividades? Digo, cada taller, cada curso va a mostrar lo que hace. Va a estar la escuela abierta en todos sus talleres y sus cursos para explicar. Fundamentalmente la idea nuestra ha sido, va a haber docentes a cargo y aparte alumnos, más que nada, para charlar con la gente que quiera visitar. Bueno, ¿cómo viene siendo la cantidad de alumnos, la participación de los jóvenes eligiendo, digamos, los cursos de la Escuela Agraria? Y bien, por suerte este año tenemos una buena concurrencia de alumnos y la idea es apuntar a que hayan más alumnos. El año que viene hay una linda propuesta de incrementar más cursos para tener más capacidad de alumnos, más que nada en el MP, que es el curso básico de arranque, de iniciación de lo que es la carrera dentro de la escuela. Y justamente es eso, también promocionar, como decía Sebastián, el tema de los cursos nuevos que tenemos y todas esas cosas. Y bueno, citar a toda la comunidad y en base fundamental eso también del tema de que los alumnos van a estar presentes, demostrando lo que hacen, cómo trabajan, qué es lo que se hace, qué es lo que aprenden. Y eso es más o menos la idea básica también. Aparte, aprovechando que este año el patrimonio apunta justamente a la educación pública, ¿no? Y bueno, que también desde estos conocimientos que se transmiten para el agro, se pueda saber bien los cursos, la capacitación en que consiste. Esa es la idea fundamental, sí, mostrar más o menos de qué consiste la escuela, de lo que aprenden desde que inician hasta que salen y se reciben. Que acá los chiquilines con ciclo básico aprobado se anotan en los cursos, en la maquinaria agrícola, fundamentalmente, que es el más numeroso. Y vienen sabiendo de maquinaria nada. Y al cabo de dos años ellos tienen posibilidades de seguir estudiando o pueden una opción laboral también, depende de si así lo desean. Aparte me imagino que sea un desafío permanente, porque hay mucha innovación siempre, mucha tecnología y todo, y hay que estarse actualizando permanentemente. Desde luego, eso es todo un tema que en la institución se está discutiendo permanentemente de cómo preparar a los chiquilines. También hablamos de los cursos que podemos llegar a tener en el futuro. Es un constante cambio que hay que ir actualizando, ¿no? Actualizándonos nosotros, la maquinaria, los cursos, porque, claro, esto es muy cambiante, ¿no? Pero creo que desde los principios fundamentales de las cosas para arrancar, la escuela los tiene, ¿no? Después, a medida que los chiquilines van madurando, que maduran acá adentro, es todo un proceso, ¿no? Se van dando cuenta de que se pueden... Hay muchas cosas para aprender todavía, ¿no? Y que los cursos pueden ser... Lo importante es que sigan estudiando, ¿no? Que sigan y... Y bueno, nosotros tenemos que acompañarlos. Se da el fenómeno de que muchos de los jóvenes que vienen provienen del medio rural o también, bueno, jóvenes que quizás están radicados en la ciudad, en los medios urbanos, se interesan por estudiar. Hay de todo, hay de todo. La verdad que es bastante variado de dónde proceden los jóvenes. Hay de cerca, hay de departamentos muy alejados también, de la ciudad y del campo. Eso hay de todo. Y creo que tomen el gusto por el agro es importantísimo y depende de nosotros, ¿no? Sobre todo en el tema maquinaria agrícola que somos los... En el país como que es el único curso que se dedica a ese tema, formalmente. Martín, así que invitar a la gente. Y bueno, recordar que también, bueno, se van a mostrar, ¿no? Maquinarias antiguas. Hoy veíamos algunas maquinarias muy antiguas, quizás de los primeros tiempos de la escuela, que también se van a estar exhibiendo. Exactamente, sí. Tenemos un parque de maquinaria bastante amplio. Y bueno, hay que actualizarlo, ¿no? Pero la base de la maquinaria está, y bueno, siempre apostando a la dinámica y abriendo la comunidad, sabiendo que el agro es una actividad que se ramifica en muchas otras áreas más. O sea, no solamente la gente que vive en el campo puede dedicarse a la actividad agropecuaria, sino que la gente de la ciudad también tiene un abanico de posibilidades también que son de derivados del agro.